¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar las misiones extras que podíamos cumplir con los personajes de Lilo y Stitch. Mientras jugábamos el evento, además de las misiones principales que aparecían como siempre les digo arriba del todo, en este caso era con el fondo rosa, que esas teníamos que cumplir sí o sí para seguir avanzando con el evento, también nos salían otras misiones extras, le digo yo, que aparecen acá en el listado de misiones abajo del todo y con el fondo en amarillo. Entonces esas misiones las fui cumpliendo de a poco durante el evento mientras que no tenía que utilizar esos personajes porque igual eran misiones cortas por lo general y eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy, el resumen de misiones extras. Cuando subíamos a Cobra nivel 6 nos decía oficialmente soy un trabajador social del departamento de niños y familias y si alguien me pregunta de forma directa es el único puesto que tengo ahora mismo en cualquier agencia federal, por tanto me tomo mi trabajo muy en serio, en particular en cuanto se refiere a la familia Pelecai, su bienestar es mi trabajo y eso implica comprobaciones periódicas en su casa, uno no puede criar a un niño de forma responsable en un entorno de calidad inferior. Envía a Bubbles a comprobar la casa del hilo, 6 horas demoraba esta misión. Cobra Bubbles terminaba la misión y dice, mmm satisfactorio, creo que los Pelecai han dominado el arte de usar productos de limpieza, un progreso prometedor aunque muy reciente. Y en cuanto a su perro a lo mejor deberían empezar a entrenarlo para que deje de pasear por el techo. Toc toc, creo que tendré que dejar ese detalle fuera de mi informe oficial. También teníamos una misión con Ángel que nos decía envía a Ángel a esconderse en la playa del Agui, demoraba 4 horas. Cuando terminábamos la misión de Ángel nos decía, he peinado la zona 3 veces, no hay señales del objetivo. Empiezo a pensar que me han descub... suspiro. Lo siento, sólo estaba asegurándome de que ya no usas tus habilidades de canto para hacer el mal. ¿Por qué no paro de grabarte si tú dejas de guiarme en misiones sin sentido? Atrápame si puedes. Por otro lado teníamos una misión con Jumba que dice, envía a Jumba a casa del hilo para dar de comer a su experimento. Esta misión demoraba 4 horas. Al completar la misión de Jumba dice, además otra razón para trabajar en varios proyectos a la vez es que a veces se comen la jaula. Si alguien ve a una criatura con más de 5 bocas y 12 patas caminando por la calle, llámame, ¿vale? Por la ciencia. No te preocupes, es muy majo, blandito pero majo. Cuando subíamos al hilo a nivel 2 nos habilitaba una nueva misión que dice, hay un montón de scrums dando vueltas por ahí y yo no las he creado. Me pregunto de dónde vienen. Oh, puede que los huevos de su cabeza hayan salido por fin del cascarón y se hayan convertido en pequeños bebés scrum. Puede que scrum haya sido mamá. Eso quiere decir que esos bebés son ahora parte de nuestra hojana. Tenemos que celebrarlo. Manda al hilo a darle la enhorabuena a scrum por su familia. Esta misión demoraba solo 2 horas. Y ahí podemos ver en la animación al hilo junto con la muñeca. Es muy linda, me encanta esta animación. Al terminar decía, scrum no quería un baby shower. No es nada tradicional con estas cosas. Pero le encantan los abrazos y volar como si estuviera en una nave espacial. Así que le he dado un poco de caga. A mí también me encanta volar como si estuviera en una nave espacial. Lo he hecho muchas veces últimamente. Es un pasatiempo. Simplemente scrumtástico. Debería escribirle una carta a scrum si Stitch no se ha vuelto a comer mis pinturas. Al subir al hilo a nivel 4 nos habilitaba esta nueva misión. Después de destrozar nuestra casa, Jumba y Stitch se pusieron tristes. Así que todo el mundo nos ayudó a construir una nueva. Además, es una casa fantástica. Mi nueva habitación tiene un ascensor y todo. Pero me ha hecho pensar. Aún no tenemos un estudio de baile en casa. Y tenemos un ático entero, vacío. Me pregunto dónde habrá dejado Nina su destornillador. Envía a Lilo a intentar remodelar su casa. Cuatro horas demoraba esta misión. Cuando subíamos a Stitch a nivel 2, también nos habilitaba esta misión que dice, envía a Stitch a mostrar cómo machacar a los robots. Demoraba dos horas. Y por acá podemos ver la animación de Stitch, que no se ve muy bien. Quedó medio oculto, pero ahí está caminando. Y al terminar nos habla Stitch. Nos dice todo esto. Y quedó la misión completada. Bueno, esas son todas las misiones extras que completamos hasta este momento. También hay otro video con una primera parte de misiones extras. Lo pueden ver ese episodio en el canal. Seguramente subiendo de nivel a los personajes nos van a habilitar nuevas misiones para poder seguir jugando con los personajes de Lilo y Stitch. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!